¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué rico! Ok No mames, eso está bien chido Pero ya me imagino las posibilidades inmensas que me tienen que dar con esto Ah, sí, cierto, tengo que... Ah, puta madre, güey Ok Ahora esto Ok ¿Alguien sabe dónde puedo ver Son of Batman? Buena calidad, híjole Con la carita de vergüenza, ¿no? Ok Ah, qué buenas vistas, eh Muy buenas vistas, gente Literal Tenemos que venir para acá No wonder Kuro is avoiding this place The Sunstone still radiates the light that she fears Ok Vamos a tener la espada de la... Digo, la piedra de no sé qué madres The Sunstone This legendary rune Ok La cima del mundo Obtuviste la piedra solar Exactamente You can gain entrance to Mount Huro ¿Qué tal no vamos a ir al volcán? Quiero pensar A ver, qué pasa Porque regresamos hasta acá Oye, qué Oye, qué Lo revivió Lo revivió No mamen Ni la lloriqueada que me aventé No mamen Lo revivió No ¿Qué? Oye que Ni la llorica que me aventé En el pinche intro para nada Juegan con mis sentimientos A Chile juegan con mis sentimientos A la Winnie, pero que bueno que esté viva We can now Pass through Podemos entrar al monte Juro But you Do you feel The shaking Is rumbling in the air To spread fire Ok This is no time to lose En efecto Jai no, vamos a tener que regresar Que bueno, lo bueno es que nada más es Todo para abajo Eso está chido Y tenemos que entrar ahora acá ¿Y por dónde vamos a entrar? Por acá Ok Y pues creo que al parecer Estamos en el último del juego ¿Qué razón? Apenas es la una Pues vamos a darle hasta las dos A ver si nos lo podemos acabar de una vez Eso estaría muy chido Muy rico suave Pero a ver qué hay acá de este lado Ah nada Jeje Pensé que iba a haber algo Igual por acá quiero pensar que no hay nada Jeje Nomás me Thor le vale madre y me Me shinga A Thor A Thor no le gusta esto Pero pues bueno Entonces vámonos para abajo Somos esto ¿Qué clase de final culero es ese? Ah no, bueno Si todavía no nos acabamos Ah no mames Si es por aquí Con la carita de vergüenza Que no es por aquí Pero si es por aquí Tampoco a la chingada Bueno Se veo que hasta acá abajo Aquí si es Tampoco a la verga Vámonos por acá Por aquí si es Ahí hay dos Ok Tenemos uno de esos Pero ocupamos un Arbolito Místico Para poder abrir Y no la chinga Es que no guardé Que pendejo Jeje No guardé Que cáncer Ahorita Espero acordarme de guardar Porque si no No mamar Se buguea el juego No No mames Como me dio A la hackbar Putoos Jeje Eso está chido A la wey Ni casi me da Ok Ay Que no la chingues Dios mío De mi vida Joder Que no la chingues Perdón si no hablo Gente pero al chile Concentración coreana Puta vida Concentración coreana Nomás porque Empecé a hablar Y valió verga La concentración coreana Gente Hijo de su madre Oh Chinga madre Es tan difícil Llegar abajo Dios mío Mi vida Estoy bien tronco Eso es lo que pasa Tux Lo que pasa Es que eres malo Eso es lo que pasa Wey no mames No puede ser Que no pueda Wey Pinches pájaros De la chingada Es increíble Que no pueda Bajar O sea Se me hace una falta De respeto Que no puedas Ni bajar Wey Ahí está La chingada No mamen Ahí está Gracias Aleluya Aleluya Podemos mejorar Otra cosa Lo cual Yo creo que va a ser Otra vez el ataque Porque no mamen Ay Dios mío Ay Dios mío Que pedo Ajá Si era por arriba Que puñetas Si era por arriba Buenas noches ¿Qué onda Dios? ¿Qué pedo? Aquí batallando Como un tronco A ver Si era por arriba Avísenme Chihuahua Por aquí No Vamos por acá Y aquí puedo salvarle el juego Que canso Es tan triste Bueno, a ver Es por abajo, Tux Oh, si es cierto, puedo nadar Si es cierto, ya puedo nadar, gente No me acordaba de eso Entonces, por aquí es Por aquí abajo No importa la mera verdad Oh, que la verdura, güey Esos enemigos están hechos Para que te chinguen el culo, güey Ok Ok A guardar Vamos a guardar en el arbolito Si es por aquí Simón, si es por acá Ok ¿Quién del Jasper? El Brian Ok Ok